Antes de ver este video, suscríbete al canal, y no olvides presionar la campanita para conocer más historias de animales. Lamentablemente, a pesar de que los perros son de los animales más bondadosos que existen, muchísimos de ellos viven en las calles en condiciones pésimas. A lo largo del mundo hay millones de perros sin hogar, y tienen que aguantar el frío, el hambre y muchas cosas más, que ni siquiera podemos imaginar. Estos animalitos, al igual que nosotros, son seres vivos, y sienten al igual que cualquiera de nosotros. Muchos de estos perros callejeros se sienten solos y abandonados, y llevan una vida muy triste, pero los protagonistas de este video nos dan una gran lección de vida, y nos demuestran que si se tienen las ganas de ayudar, no hay excusas para salvarle la vida a estos peludos que tanto necesitan de nuestra ayuda. Jack estaba acostumbrado a levantarse en la madrugada debido a su hijo, pero un día su esposa lo despertó a las 4 de la mañana, y le dijo unas palabras que lo dejaron sumamente confundido. Ella le dijo, el bebé está bien, pero hay un cachorro en nuestra casa. Jack al escuchar eso, no entendió a qué se refería, pero cuando se levantó y fue a revisar, quedó sin palabras. Vio acostada en medio de su sala de estar, a un labrador amarillo, totalmente desconocido. Revisó su casa por completo y notó que todas las ventanas y puertas estaban cerradas, confundiéndolo aún más sobre cómo había aparecido de la nada ese pobre animalito, que se notaba que necesitaba ayuda médica, ya que estaba muy triste y se notaba flaca y enferma. Jack decidió revisar las cámaras de seguridad, y después de eso comprendió todo. En la grabación pudo ver cómo dejó la puerta abierta por accidente. A las 3 de la mañana, Susie, una perrita callejera, estaba temblando del frío, y al notar la puerta abierta, no se lo pensó dos veces y entró buscando refugio y ayuda. Unos cuantos minutos después, una persona que iba caminando por fuera vio la puerta abierta, y decidió cerrarla por amabilidad, y luego seguir su camino. El misterio estaba resuelto, pero más que eso, Jack y su familia comprendieron que Susie no había entrado porque sí. Ella estaba buscando ayuda, y al ver su rostro, no pudieron echarla a la calle de nuevo. Primero pensaron en entregarla a un refugio local, pero en el último minuto descartaron esa opción. Susie tenía una infección en su pierna, estaba desnutrida, le faltaban dientes y estaba muy enferma. Si lo hubiesen llevado a un refugio, probablemente lo hubiese pasado muy mal. Debido al poco espacio y a la sobrepoblación de perros, por lo que tomaron la decisión más hermosa del mundo. A pesar de entrar en su casa sin permiso, decidieron llevarla a un veterinario, donde se sorprenderían al saber que Susie era un perro de 9 años, pero debido a su bajo peso, parecía un cachorro, algo que les rompió el corazón, y les hizo darse cuenta que Susie la había pasado muy mal viviendo en las calles. Publicaron su historia junto a unas cuantas fotos en las redes sociales de la dulce perrita, y cientos de personas se conmovieron, donando casi 15 mil dólares para los tratamientos médicos de esa perrita. Jack y su familia iban a adoptar a Susie y brindarle toda la ayuda médica posible, pero debido a su mal estado costaría mucho dinero, por lo que la ayuda de todos esos desconocidos fue un gran alivio y una luz de esperanza para Susie. Pasaron varios meses y Susie estaba recuperándose poco a poco. No puede estar más feliz, ella solo estaba buscando un refugio aquella noche, y terminó siendo adoptada por una linda familia, que le brindó un hogar cálido y por sobre todo mucho amor. Gracias a ellos y a todos los que donaron dinero para su recuperación, hoy Susie puede estar segura de que nunca más tendrá que pasar frío y hambre en las calles, algo realmente hermoso que nos deja una linda reflexión. Como dije, a lo largo del mundo hay miles, si no millones de animalitos callejeros, que tienen que sobrevivir comiendo de la basura y aguantando los malos tratos de las personas que los ven como si no valieran nada. Pero como hay personas malas, también las hay buenas, como lo son Jack y su familia. Aunque al principio se asustaron al ver un perro desconocido en su casa, de inmediato comprendieron lo que estaba pasando, y su amor por los animales los motivó a ayudar a Susie, algo que todos deberíamos tomar como ejemplo. Además, esta historia nos recuerda que aún hay esperanzas para los animales. Nadie se imaginó que tantas personas iban a donar dinero para el bienestar de Susie, una perrita callejera, y eso nos demuestra que si nos ponemos de acuerdo como sociedad, podemos cambiarle la vida a muchísimos más animalitos que la están pasando mal en las calles. Espero que su historia nos motiva a todos a ayudar a estas criaturitas, aunque sea un poco. Si más gente se preocupara por los animales, estoy seguro que se lograrían salvar miles de vidas, como lo hicieron con Susie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!